La sucesión de Cedillo, el PRI le encomienda a García Luna preparar el programa policiaco para el gobierno de Francisco Labastida Ochoa. Hay testimonios de los agentes que iban a espiar a Marta Zagún, a Vicente Fox Quesada. Sabían a qué hora se iba a acostar Vicente Fox, sabían que Martita Zagún en esa época, Zagún Jiménez, era de aquellas cofradías del esoterismo, la espiritualidad, los conocían bien. Y todo el programa que arman en todo el país, arman casas de espionaje. Para seguir los pasos, no solo de Vicente Fox y de Martita, sino de los principales dirigentes panistas. Tuvieron un problema en el PRI, que perdieron las elecciones. Pierden, el PRI de las elecciones, él pierde su gran oportunidad, pero es un tipo muy astuto. Y se acerca a Martita Zagún, a través del esoterismo. Él mismo, que es un iniciado en la Santa Muerte, conoce todas las debilidades esotéricas de Margarita. Se acerca con ella y le dice, mira, tenemos este programa que era para Francisco Labasquita Ochoa. Y este es el plan policiaco, el plan de seguridad que íbamos a poner en marcha en los siguientes seis años. Pero, Margarita se los compra. Recuerda, Fox no tenía personal, no conocía a nadie. Va, pues, era un ranchero brusco. Era un ranchero al que odiaban los PRIistas. Todos los PRIistas lo odiaban. No, 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 no era de que llegó un gran político del PAN que nos va a gobernar ahora. No, era un ranchero del que todos se burlaban. Pero García Luna tiene un gran sentido de oportunidad y eso no hay que quitarse. Tiene astucia y tiene empuje para acercarse a Martita. Y le dice, aquí está el plan. Martita se encarga de conocer, de convencer a Vicente Fox. Y que ellos le dejan a García Luna que arme todo el programa de seguridad. Ellos se olvidan. Solo hay una condición de Martita para Genaro García Luna. Que no toque nadie a su sitio.